Música Pelamos la manga, la ponemos aquí y comenzamos a sacar el sediche de mango el mangómetro, también le llaman aquí el gale Música Llegué pues aquí a Cali sin una opción de trabajo entonces pues vi en la venta del mango como una fuente de ingresos Música Aquí lo tenemos con sal con limón, canela, pimienta leche condensada tenemos una buena clientela que nos motiva a venir todos los días a este mismo lugar a trabajar, a tenerle a la gente pues el manguito que ya se acostumbraba nosotros aquí porque pues aparte un trabajo mira que me hecha gente, amigo de la mayoría de gente por aquí que realmente pase y nos salude y uno se siente pues contento porque realmente se siente que lo está haciendo bien Música 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 Música